La verdad que es un momento muy contento, es una ambulancia que se ha pedido que entramos nosotros con esta gestión nueva y bueno, ahora con los cambios que hubo, que ya lo dije la vez pasada en los medios, bueno, nos ha tocado una. Esta es una ambulancia, una 2009, una Ducato Gasolera. Y bueno, está en buenas condiciones y nada más que lo único que le quiero pedir a la gente es que le faltan algunos detallecitos y cómo es, pero bueno, ya está. Nosotros cuando esté en condiciones bien, porque tenemos que hacer el servi, tenemos que hacer unas cositas para que pueda salir bien a la pista, como dicen los chicos, para que el día de mañana pasado se tenga que utilizar, o que al lado no se use nunca, pero bueno, una ambulancia que ya tiene San Carlos Norte es muy buena y entonces ese es el motivo de que la presentamos hoy, para que la gente ya sepa, pero que vamos a demorar, no sé, unos 10, 15 días y ya va a estar en, digamos, bien, bien y tenemos que flotearla y todo para que salga bien a la calle y no tengamos problemas en la ruta ni nada. Nosotros vinimos de Santa Fe, no hubo ningún problema, pero sí queremos revisar todo, lo que es correr de distribución, todo para estar todo bien tranquilo y algunos detallecitos en las puertas y eso que, bueno, son toques, digamos, que se hacen en la ciudad, porque esta es de Santa Fe, no viene de otra localidad. Así que, bueno, tiene 170.000 kilómetros, el motor, estuvimos mirando, eso no lo bajan para atrás ni nada, digamos, los kilómetros, porque es de gobierno. Y bueno, contento, ¿no es cierto? Así que, bueno, San Carlos Norte tiene la unidad, digamos, de la ambulancia, estamos todos contentos y bueno... Pero algo histórico para San Carlos Norte, digamos, tener una ambulancia que no... Yo no te puedo decir si había o no antes, pero de lo que hace tiempo que estoy viviendo acá, hace unos 14 años, nunca he visto una, pero bueno, ahora estamos contentos. Eso es lo principal y bueno, que quede bien clarito lo que dije, que la ambulancia va a salir a la calle, digamos, 10, 15 días cuando esté en buenas condiciones, que queremos hacerle todo, que no falte nada. Eso que quede claro. Claro. Carlos, bueno, obviamente la ambulancia va a estar a disposición del Sanco de San Carlos Norte, el chofer, este, quién va a ser, o cómo va a... No, tenemos los choferes ahí, ya tenemos uno, ya dijo que sí, tenemos otro que hablar, porque hay que tener dos. Y bueno, el tema de enfermera, también tenemos algunos ya hablados ahí, así que bueno, pero esperemos que no sea tan grave lo que tengamos que algún accidente. Pero bueno, la alegría está, ya está la ambulancia, y bueno, otra cosa más para el pueblo. Claro. Carlos, ¿es una ambulancia que está totalmente equipada? No, no, está equipada. Si bien ustedes tienen que poner a punto... Hay que poner algunas cositas, y sí, no, está equipada para, digamos, los primeros auxilios, porque esas ambulancias de traslado no son de alta tecnología. Pero bueno, ya la ambulancia está, está en buenas condiciones, ya vuelvo a reiterar, que la gente no se desespere a decir que no sale a la calle ni nada. La ambulancia tiene que salir a la calle en buenas condiciones, que está bien, pero que la queremos acomodar lo mejor posible. Sí, esta es una ambulancia, vuelvo a repetir, una 2009, y hubo localidades que estuvieron entregando desde 2000, 2002, 2005, y bueno, nosotros tuvimos suerte, dentro de todo, que nos tocó una 2009. Así que bueno, ya estamos acá, ya la alegría, y bueno, que la gente del pueblo ya tiene su ambulancia.